Espero por afuera, por ahora ¡Ay! Me destruyó Todavía está afuera de nada, no sé si ¿Ya murió uno? Eso es Xe, yo ahí lo curo Buena, buena muchacho, buena Ese es mi Xe, el señor ¡Xe, Xe! ¿Nosotros? ¿Qué pasa para el niño? ¡Ay, fue! ¡Puta madre! ¿Dónde? ¿Ven a dos igual? No, demonio me mató ¡Perdona! Está dentro Yo disparé así como y... Vea que no fue ni siquiera con intención Felipe, Felipe, en la ventana de tus escaleras atrás Tienes a uno, te está droneando, ya te vio Puede que te haga guay Ya me di cuenta, ya me di cuenta yo ¡Ay, mierda! Hay algo abriendo las miras ¡Uy, maric! Escaladas rojas, escaladas rojas Ya subió, creo Y viene con un escudo Son dos, por escaladas rojas Por el este que me cuelga ¿Qué menos, Sebastián? ¿Todo bien, todo bien? Algo bien Los errores pasan, demonio Me había pasado más de una vez Montaña por aquí, por pin uno Ya se comió dos Capgans, está tocado Pin uno Viene caminando hacia el pasillo en el... Ah, ya me vio Yo estudio la cámara Cuidado con el que está dentro de A Jajajajaj ¿Y el otro? Jajajaj Ahí está, ahí está el montaña Montaña por pasillo frente a la puerta de A Cuidado No Cuidado, cuidado Vaya por ahí, Axel Vaya por ahí, avance, avance, Axel Ah, ya lo mataron Ah, ya lo mataron Recargando Espare, espare Buena Axel Eso es, Axel Entré a Discord donde dice texto y voz Digo, video y voz O como sea Y seleccioné el micrófono que tiene conectado demonio Digo, Axel, señor A ver Hostia, ese man como hizo para adivinarme que estaba ahí Aquí, pin dos Necesito recargar Buena Arda Otro ahí, otro ahí Estamos acá peleando con todos Auxilio Hay unas habitaciones Ah, me quitaron un maestro Me quitaron dos maestros Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Cuidado la ventana también, en la ventana Ahí, ahí, ahí Buena Arda Está en habitación El último Habitación este Por aquí Si no han matado a Blackbird, está ahí Pongo, más munición Está aquí, así, está aquí exactamente Punto rojo Punto rojo porque no me deja marcar con el otro punto Punto 4 Ah, sí Masters Está en Masters Se fue para... al baño Está en el closet, está en el closet Está en el closet Ah, está en el closet, está en el closet Ah, es en el closet, está en el closet Ah, es en el closet de baño al tracito Listo, yo tengo Maestro ahí para... Pin 4 esta le puede disparar por ahí ¡Uy! reponiendo munición! Está pendiente, está pendiente, ya, si viene 4 Va avanzando, avanzando, avanzando está hacia habitación está picando baño ay joder puta madre calma calma sigues master en esta puerta felipiño tranquilo creo que tu eres el que puede parar la cosa ¿está droneando con el drone? bien 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 buenísima indurado bien bien las call outs los call outs como hacen para disparar así tan bonito yo no puedo disparar así aquí astronomía creo atrás atrás por atrás por el frente coge nariz podríamos decir pin uno, pin uno, entró uno pin uno ya está dentro tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda ya murió, ya murió tengo defuser el man entró re loco marica creo que el fuego hoy se ve más nítido que ayer ¿qué? cuidado con las bombas si te quedas quieto ay no, por fuera el aportado donde morí, el aportado donde morí va a buck buck mirando hacia la izquierda esto Felipe lo tienes ay que timing bueno el otro está aquí, pin rojo, pin uno se salió, se salió está pin uno, va hacia tu puerta ahí lo tiene en pin uno todavía está mirando hacia la puerta no tiene por qué piquearle igual ahí tiene un minuto dieciséis todavía está ahí quieto se fue hacia cocina hacia el noroeste está piqueando cocina está piqueando B se devolvió está piqueando ahora A está en puro pin tres ahí estamos bien porque el man está esperando a que nosotros le piquemos o bueno a que le pique entonces espere igual tiene cincuenta y cuatro segundos cincuenta segundos o sea todavía el tiempo es nuestro le tiene que plantar no tiene defuser ¿como? ¿me escuchan? si Excelsior lo escuchamos pasito pues lo escuchamos siguen pin tres siguen pin tres sigue en pin tres ¿me escucha? sigue mirándome se le pase a este Felipe ya no tengo más información es a su derecha es a su derecha Feli le hicimos y rota al noroeste buenísima buenísima ahí me escuchan sí sí lo escuchamos perfecto perfecto ¿se nos escucha? no está perfecto está bien, está bien déjelo así está bien listo le doy imedita en su lugar bueno Felipe bueno Felipe bueno Felipe en la puerta de bunker en la puerta de bunker Felipe mírame este drone por favor el que estoy moviendo aquí a la derecha es Excelsior mírame este drone Felipe por favor que deje en pasillo ¿tú cuál eres? ¿el paradigma? no yo soy Telles el que está en pasillo mirando hacia escaleras hay Frost hay Frost hay Frost y aquí hay Capcans Telles tres hay tres tres Capcans tengo abierta la boya acá detrás de la barra del bar está Frost ¿qué? uy no me lo creo me mató a alguien en boya está en bunker está en bunker está en bunker y el otro está acá en pin 4 entonces están en punto uno en boya y el otro de puta no queda un agente del equipo ligado sabemos que hay uno en boya la... la melusi tu uso a su derecha también hay una izquierda, izquierda, izquierda por izquierda uy ¿cómo no me mató? se le fue a pushar están pin 2 están pin 2 por la puerta, por la puerta no, no lo pide en rojo ah, se me fue los dos en... los dos en boya los dos en boya los dos en boya sí siguen ahí pues se escucha última vez última vez o sea no sabemos sí los dos están ahí o al menos uno aquí hay uno en pin 1 justo en pin 1 y un pin 1 ahí encima ah, el lomo a tu compañero el otro está en boya está en boya el último está en boya el otro está en boya creería entra por ahí no estoy del todo seguro pero... yo creo que puede plantar está en la puerta del bunker lo tienes a la derecha ahí lo tienes prefire buena buenísima uy, es muy buena usted usa que lindo eso se me pago y todo buena muchachos muchas gracias que buenos collaus que buenos culaus que buenos culus au qué Yo voy a excelsiorse ajo a cuatro chuchas Y una me salí por no moverme Ya comenzamos Me quité el internet Ya empezamos con excelsior Yo creo que no me escuchaban entonces estabas conectando todo